Música Muy buena gente, bienvenidos, estamos en Subsistence HD gente, así es como escucharon Por fin llegó mi placa de video gente, después de cuánto? Un año creo de canal, de haber estado sufriendo las consecuencias ahí de tener una PC de bajos medios recursos De no tener placa de video, de un montón de cosas gente, por fin me llegó mi GTX 1660 Super con 6 GB Un nombre bastante largo, es Phoenix, Asus, no sé qué más, tiene un montón de nombres, un montón de cosas La verdad que estoy contentísimo, me cambié, me compré fuente, me compré placa de video Y me di el gusto de estrenarlo con Subsistence full gráfico Gente, ahora les voy a mostrar, están todos los gráficos al mango Se ve espectacular, 60 FPS, si bien lo tengo en 240 al máximo de tope Pero no sé por qué, llega hasta 60, creo que es por el monitor Pero bueno, estamos ahí, estamos a full gráfico, van a ver lo que es esto Se ve tremendo, tengo muchas ganas de mostrárselo ya Así que nada, quedate en este video Y por favor, si sos nuevo por el canal, suscríbete Porque se viene tremendo de ahora en adelante Y hasta se vienen muchos directos y muchas cosas más, si? No te olvides de darle ahí a la campanita para estar atento a las notificaciones cuando salgan mis videos, si? Vamos al video del día de hoy Vamos a hacernos la base en el norte Recuerden que esto es PvP, así que Tenemos que estar atenti Asunto Vamos a buscar un poco de loot por acá Opa, ya hay basecitas El servidor arrancó el viernes, si no me equivoco Si, el viernes empezó el wipe Así que estamos a full Esperando El alfa 60 Mientras nos matamos entre todos Vamos a hacer así Vamos a agarrar esta caja Que lindo que es jugar los full gráficos Por favor, que diferencia No se si ustedes Ven diferencia Pero acá está tremendo Como se ve Yo lo veo Una joya el juego Ahí andan los muchachos hablando Allá veo a alguien No se si será un hunter O será un humano Pero vamos a ir a matarlo Será la primer kill Yo estoy en modo PvP A mi no me digan perdoname la vida No, no, no Yo estoy en modo PvP Acá matamos Esto es así No, esto es un hunter Pero lo vamos a matar igual A ver si nos da cositas Bien, a ver Este ya me vio me parece Ah, está pescando Vamos a molestarle la pesca Que onda hunter Uy Dios Pará Aguantá hermano Tomá Me vas a venir a echar a mí A mí Que me decían ¿Cómo era que me decían? El loco del hacha Ay, me confundí con un Una caja Todavía me cuesta ver las cajas Con el sombrero Porque no estoy acostumbrado Siempre lo jugué En calidad baja Y ahora que tengo todo full Es como ¡Wow! Demasiado bueno Me quiero hacer un arco Para estar preparado Por si me encuentro Con algún player Y acá tenía que estar así Aunque mi hacha Está bien afilada Y se tienen que agarrar Cada vez que me ven con el hacha Porque Puedo estar algo oxidado Pero las mañas No las he perdido Así que Cuídense Del poder de mi hacha Allí está No tengo mucha estamina Para agarrarla Pero puede llegar A agarrarla En una de esas No porque va directo al oso Ahí está La agarré Bien Bien Ok Vamos a agarrar Estar buen ancestral acá Allá estoy viendo bases Así que Para aquel lado No voy a ir Porque todavía No me quiero cruzar Con players Porque si no Voy a perder El poco loot que tengo Entonces no es la idea Porque seguramente Ellos si ya tienen bases Ya deben tener armas Y yo no tengo nada Entonces No tengo nada Vamos a Pasar de ahí para allá Vamos a quedarnos Por este lado Que no veo que haya nadie Pero no se preocupen Que después Los vamos a ir a buscar Y vamos a PBPEar Como me gusta a mí Esta base Está bien construida Me parece Laburantes Como ustedes sabrán Si te mirás Por la rendija B Acá Esto está mal puesto ¿Por qué? Porque esto Acá no sé por qué No me está dejando Pero esto Supuestamente Yo podría abrirlo Igual no me sirve de nada Porque es un Un almacenador De energía Yo también lo mismo Si son todos De energía Estos Vamos a seguir Buscando Lo que podría hacer Para conseguir Esta mina rápido Es hacerme Una caña De pescar Uy Mirá que lindo Pescadito Este era Enlucio Vamos a filetearlo Vamos a prender A la fuente De ignición Que no la hice ¿No la hice? No, no la hice Menos mal Ahí está Y me estoy gastando La última fibra Que tengo Vamos a ir a ver Qué pasa por allá ¿Es mala idea? Y sí Es mala idea Pero bueno Vamos a ver Qué onda No veo Un pepino No veo Un pepino Hunters Acércate Ya me vio Ya me vio Vení a la luz Donde podamos Pelear Vení Acércate No Tendría que haberte Agarrado en un árbol Bueno Ya fue Uy Tío Pará Hermano No es justo Vos ya tenés Armas Uf ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo No Qué mal Dios mío Pero Qué Ay Dios Vale idea Pelear de noche No veo nada Vamos a hacer Lo que salga De la base Porque en la base Tienen Ventaja Ahí viene corriendo Uso Me asusté todo Ni lo vi Ahí viene Me va a matar Por segunda vez Dámela Veo Pero Pará Hermano Voy Dios Justo se agarchan Sin No Pero no Me está tirando Al de al lado Se entré Tengo que alejarme De la base Para atacarlos La verdad que yo entré Enfocado al PVP No entré A construir base Tengo que construir base Esta base Que dejaron acá Al base No le pusieron nada Eso es un Mal Una persona Una persona Un jugador Vamos a comer Persona Jugador Persona Jugador Hunter Jugador Hunter Jugador Hunter Hunter Es un hunter Oso Oso Muerto Bien Vamos a matar Esa gallinita Nos vendamos Tengo que hacer Un 1x1 Primero Para cerrar Una vez que logro Cerrar Cosa de que Si me tengo que ir O algo Guardo ahí Rápido O sea Después estamos Tranquilos Después lo siguiente Es hacerse Una habitación Aparte Cosa de que La persona Que te esté siguiendo Mientras te corren Lo dejas encerrado Entonces no te roba Porque si vos Tienes acceso a loot Ni bien entras a tu base Game over Mirá que bueno Que oportuno Gracias Call Games Escuchaste mis súplicas De que necesitaba clavos Ahora si Le ponemos Estamos haciendo Los cordeles Vamos a hacer esto Acá Vamos a ponerlo En la puerta El BSU Me recomiendo Yo mismo Me recomiendo Claro Yo mismo Me recomiendo Ponerlo rápido Porque Si pasa alguien Y pone un BSU Me roba todo esto Así que ya mismo Ponemos el BSU Ahí está Ponemos esta pared Acá No estamos No estamos encontrando Clavos Y eso Me está frenando Todo No puedo ir A buscar Para aquel lado Porque tengo Mucho loot Encima Y si me lo sacan Me voy a cortar Ya saben Ya saben Que me voy a cortar O sea que los benditos Clavos No aparecen Por ningún lado ¿Qué onda lobito? Ay mirá Justo Ahora que aparece El lobo Bueno Esto es así Cata y cata y cata y cata y cata Y agarra el clavo Y vamos Como vos podés Mover las cosas Ellos no pueden Moverlas Son tuyas Simplemente Levantas todo Con vos Incluido arriba Ahí ya no deberían llegar Pero por las dudas Levantamos un poco más Ahí salvo Que tengan a la delta No llegan Ni a palo Porque no pueden Construir cerca Tampoco Porque está mi BCU Así que No hay problema Y ahora vas a ver Los voy a ir a buscar Ahora si Vamos a ir a buscarlo Pongo esto acá Vamos a guardar Todo lo importante Los pocos clavos Que tenemos Y bueno gente Eso fue todo De subsystem Por el día de hoy Espero que les haya gustado Como ya ven Estamos a full Estamos con el HD a tope Está tremendo El server Gente Pasate por server Latino Vanilla Que estamos a full Recién comenzado El wipe Así que Venite acá Nomás con nosotros Traete tus amigos Traete todos los que quieras Se vienen eventos Se vienen muchísimas cosas Para el server Y por supuesto Se vienen alfa 60 Y la vamos a estar Acá Streameando En vivo Cuando llegue Así que Preparate Porque se viene Ese cuatriciclo No sabes lo que va a hacer Va a estar tremendo Gente Hasta acá el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este estreno De la GTX 1660 Super Para mi canal Gente Lo estrenamos Con subsystem Como tenía que ser Como tenía que darse Y se dio por fin Si gente Nos vemos en el próximo Chao Chau Chau